Hola Muy buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlay Game Donde bueno les estoy compartiendo lo que es juegos NFT para poder generar ingresos totalmente gratuitos Quisiera mencionarles bueno como de costumbre que puedan venir acá a lo que es mi canal de Telegram y unirse Donde estoy subiendo lo que son diferentes tipos de airdrops, gleams y también otras formas de generar ingresos totalmente gratuitos En cuanto a los airdrops y los gleams es simplemente participar con nuestras redes sociales y tener la oportunidad de ganar tokens de algún proyecto Así que bueno les voy a dejar el link al igual que todos los links en la descripción Sin más nada que decirles vamos con el video Bien del juego que vamos a estar hablando hoy se llama Fury Pero que es Fury Bien es un shooter online muy parecido a lo que conocemos como Counter Strike o más reciente A lo que es más conocido el Call of Duty verdad Es un juego o un shooter en primera y tercera persona en el que los jugadores luchan en diferentes partes del mundo contra fuerzas militares y ejércitos de diferentes países Estas batallas son rápidas verdad y tienen dos tipos de juegos que es pvp y pve Dentro del juego vamos a poder personalizar lo que son nuestros personajes y también nuestras armas Y para poder ganar lo que es el token Fury que es el token del juego verdad Va a ser matando otros oponentes dentro del juego y de esta forma nosotros vamos a poder ganar estos tokens Y estos tokens nos van a servir a nosotros para comprar armas, equipamiento y muchas cosas más Entre esas obviamente sacarlo a nuestra billetera El juego va a contar con los que son dos diez modos diferentes de juego Entre esos está el competitivo, matanza confirmada, captura la bandera, deathmatch conquista, combate a muerte por equipos, lucha de francotiradores Modos zombie, battle royale y un modo que se llama grand battle royale Así que bueno en este juego vamos a poder disfrutar de diferentes formas Vamos a tener muchas maneras de como poder divertirnos un buen rato Y aparte de esto lo más importante poder generar un ingreso totalmente gratis Ya que el juego va a ser free to play Así que bueno vamos a ver lo que es la página web Ok aquí estamos en la página web del juego Fury verdad Entonces como ya vimos es un battle royale Va a estar entonces desarrollado en el Unreal Engine 5 Y algo particular de este juego Va a estar en la red Pero de XRP Si Entonces esto Primera vez que se ve en un juego Prácticamente porque la mayoría son en la En la red O blockchain de Polygon O que es Matic O este En la de BSC ¿Verdad? De Finances Smart Chains Así que en esta oportunidad Tenemos este juego En la red de XRP Si Aquí en la página podemos ver un poco acerca de lo que es el token El IDO Que es el pre lanzamiento Va a salir un Fury Un token de Fury Va a costar 0.00036XRP Así que va a estar bastante bastante económico Si Tenemos un Hydro activo Que bueno ya más adelante les voy a mencionar Les voy a hablar un poco acerca de eso Si aquí nos menciona un poco de lo que es el juego como tal Vamos a traducir esto un momento Tenemos lo que es El lanzamiento de Steam O sea este juego va a estar disponible en Steam Va a estar disponible en lo que es PC y móvil ¿Verdad? Y entre ellos En En este El launcher de Steam Así que es algo muy interesante Aunque obviamente Este juego se va a poder ganar dinero Este es a través del launcher propio del juego ¿Si? Al igual que pasó con lo que Elemental Riders Que Elemental Riders también estaba En Steam Pero para poder participar en lo que es su torneo ¿Verdad? Y poder ganar entonces los tokens que iban a repartir Había que utilizarlos es mediante su launcher Pero bueno Ese es otro tema Si Aquí tenemos un poco acerca de las imágenes del juego Vamos a contar con vehículos Dentro del juego O sea vamos a poder entonces Manejar diferentes tipos de vehículos Aquí dice vehículos aéreos Coches todoterreno Blindados Y tanques ¿Si? Así que vamos a poder contar con eso Vamos a poder Eh Costumizar o personalizar Nuestros personajes Como ya les mencioné ¿Verdad? Dice que hay más de 70 elementos de equipamiento Equipamiento exclusivo Caracteres personalizados ¿Verdad? Para poder entonces Poner como nosotros quisiéramos Nuestros personajes ¿Si? Al igual que Este Lo que es Free Fire ¿Verdad? Que se puede personalizar Lo que son las armas Y Eh Los personajes Igualmente acá ¿Verdad? También podemos poder personalizar Lo que es las armas Algo muy importante Es que las armas van a ser NFT Así que eso está bastante Bastante interesante Tenemos un poco acerca De lo que es El token Omic O el token de la De La economía del token Mejor dicho ¿Verdad? Tenemos un poco de información Acá Tenemos lo que es El ecosistema Obviamente está en la cadena De XRP Bueno aquí la traducción Está mala Y el token principal Del proyecto Va a ser Full ¿Si? Ese es el token Que se va a utilizar Tanto para sacarlo del juego Como para comprar cosas Dentro del juego Tenemos un poco acerca De lo que es el mapa vial En este primer trimestre Del 2023 Ya sea Ya sea crear Juego de demostración Que está aquí Aquí El demo ¿Verdad? Ya está disponible Está disponible El white paper Que ya vamos a analizarlo Un poco La economía del token El sitio web La creación De las fichas Ya todo eso Está disponible En el cuarto De este año ¿Verdad? Entonces van a Iniciar con lo que es El Hydra del IDO Y empezar a apostar Aquí es el staking Como tal Nosotros vamos a poder Colocar en staking Estos tokens Si llegamos a comprarlo Y nos van a estar Generando Más tokens De forma pasiva ¿Si? Y bueno aquí tenemos Entonces todo lo que es El desarrollo Que viene En el mapa vial O en el roadmap Del juego ¿Si? Tenemos lo que es El equipo que está Detrás de este juego Aunque bueno No vi por ningún lado Lo que es Sus Linkedin Por lo menos O su twitter Para saber Quienes son Pero Estos son los que Están detrás del juego Y estos son los que Están Estos son los principales Y estos son los que Están desarrollando El juego Como tal ¿Si? De todas formas Acá dice En conozca Nuestro equipo Nos da un poco Información acerca De quienes son ellos En donde están Ubicados ¿Si? Menciona que ellos Están en Georgia ¿Verdad? Y aparte de eso Ellos están Dando oportunidad A trabajadores De forma remota Si podemos ver acá ¿Verdad? Diseñador De nivel senior Diseñador de interfaz De usuario ¿Verdad? Entonces Si alguno de ustedes Sabe alguna De estas profesión Bueno No está de más Poder comunicarse Con ellos Y este Quien quita Y tal vez Uno pueda entonces Encontrar Un trabajo Directamente Con este Gran Equipo De este Gran Proyecto ¿Si? Bueno Tenemos lo que es La asociación Con Steam Como podemos ver ¿Verdad? Y vamos a analizar Lo que es un poco Su papel blanco O su white paper Que yo lo tengo aquí abierto ¿Si? Y bueno Básicamente Menciono lo mismo Que les comenté Aquí está Lo que es El gameplay Como tal Aquí están Los tipos de juegos Que ya les mencioné En la intro Las plataformas ¿Verdad? Está en PC Está en móvil Va a salir En móvil Lo que es La personalización De las armas ¿Verdad? La personalización De los personajes Los diferentes tipos De vehículos Que vamos a poder manejar Y también Acá más abajo Vamos a poder ver Un poco acerca Del uso del token Que nosotros Con el token Fury Nosotros vamos a poder Obtener ticket Tal vez para entrar En En modos de juegos Específicos ¿Verdad? Que ellos mencionen Vamos a poder intercambiarlo En el chain ¿Verdad? Vamos a poder intercambiarlo Obviamente por algún Alguna Establecoin Como Boost USDT ¿Sí? Vamos a poder también Ponerlo en Staking Para entonces Este Generar Fury O el token Fury De forma pasiva Vamos a poder Acceder a torneos Vamos a poder Apostar el token ¿Verdad? Y otras cosas Que vamos a poder hacer Con este token ¿Sí? Como ya les mencioné Nosotros Para poder ganar el token Aquí no lo reafirma Nosotros vamos a poder jugar ¿Verdad? Dentro del juego Y entonces Por cada kill Vamos a poder Y ganar Dentro de cada juego Nosotros vamos a ganar Lo que es Fury Si formamos parte De un top Dentro de algún torneo O una clasificatoria Bueno también Vamos a ganar Fury Fury Si ganamos un torneo También ¿Verdad? Por staking Por apuestas Entonces Nosotros tenemos Diferentes formas De cómo generar Este token Pero Algo que les quería Traer a ustedes De forma anticipada Y que podríamos Aprovechar Antes de que salir El juego Es un Hydro Que ellos tienen Disponible ¿Sí? Ellos aquí mismo En su Twitter Tienen un Hydro Disponible En el cual Yo les voy a dejar El link en la descripción ¿Verdad? Y ustedes puedan Unirse ¿Sí? Simplemente Vamos a entrar Al Telegram ¿Verdad? Y vamos a iniciar El bot Que nos va A activar Lo que es el Hydro Aquí simplemente Vamos a coger El lenguaje Obviamente En inglés Porque este No está en español Nos va a dar Un captcha Aleatorio Y nosotros simplemente Tenemos que poner Las letras O los números Que nos salgan ¿Sí? Y aquí como tal Nos va a mostrar El Hydro Y los que no Por los que vamos A estar participando Así que en total Van a ser 500 NFT ¿Sí? El primer lugar Va a tener Un NFT legendario Y 1500 XRP Si nosotros Vamos acá Un momentico A CoinGecko Vemos que El XRP Está a 0.36 Centavos De dólar Y 1500 Al día de hoy Son 549 Dólares ¿Verdad? Pero claro Quedar de primero Bueno Es algo casi que Imposible Porque son muchas Personas que van A estar participando Pero Del puesto 100 al 500 Van a obtener Un NFT normal Esto es interesante O importante Porque si nosotros Quedamos En esa Wildlist Por decir así Y nos dan Ese NFT Nosotros vamos a poder Venderlo O vamos a poder Usarlo dentro del juego Y poder entonces Ganar Lo que es El token Fury ¿Verdad? Así que bueno Es bueno aprovechar Este Hydro Como tal Simplemente lo que vamos a hacer Es darle en Join Hydro Y aquí nos va a dar Los pasos El primer paso Es unirnos a su grupo De Telegram Y a su canal Y a su canal De Telegram El segundo paso Es seguirlos En Twitter ¿Verdad? Darle like Comentar Y retuitear El postpineado Que es este Que yo tengo Acá Este que está acá Simplemente Le vamos a dar like Y le vamos a retuitear De las dos formas ¿Verdad? Y vamos a colocar Un comentario ¿Verdad? Positivo Al proyecto Obviamente Luego de eso Simplemente Vamos a agregar Un background O un fondo Si nosotros Nos vamos acá A Twitter O mejor dicho Si nosotros le damos Clic acá ¿Verdad? Nos va a llevar A lo que es Un Google Drive Y vamos a poder Obtener Estas tres imágenes ¿Verdad? Que son fondos de pantalla De ahí nos vamos A lo que es nuestro Twitter Le vamos a editar Profil Y vamos a colocar Entonces el fondo De pantalla Y en nuestra descripción Vamos a colocar Lo que es Fury Y el Twitter De ellos Que aquí nos menciona ¿Verdad? Colocar este El símbolo De dólar Más la palabra Fury Que después Lo pueden copiar De aquí directamente Y colocar El Twitter De ellos ¿Sí? Después simplemente Nos tenemos que Unir a su Discord Visitar su website Y darle a Start Completing Task Entonces aquí Simplemente Nos va a aparecer Esta información Acá ¿Verdad? Que si nos hemos Suscribido al canal Y al Telegram Simplemente Le vamos a dar Next Entonces simplemente Le damos Next Y pasa El Twitter Acá tenemos que colocar Lo que es nuestro Twitter como tal Nuestro username De Twitter Acá simplemente Vamos a colocar El link Del retweet Que nosotros hicimos Y acá en el Discord Y acá en el Discord Nosotros simplemente Vamos a poner Nuestro usuario De Discord ¿Verdad? Y bueno Visitar lo que es La página web Y ya estaríamos Entonces participando En este Airdrot Como tal Así que bueno Así que bueno Muchachos Les traigo Les traigo esta Información Porque bueno Está bastante Interesante Este juego Y Podemos sacarle Entonces un beneficio ¿Verdad? Con el Hydro Que ellos tienen Activo Y Sin mencionarles Bueno Que es totalmente Gratuito No estamos invirtiendo Nada Simplemente Un poco de tiempo Y esperar Bueno Que se haga el juego Para entonces Aprovechar También Esa entrada Gratuita Y poder divertirnos Y sacarle También una rentabilidad A este juego ¿Verdad? Que me imagino Que a la mayoría Nos gustan los shooters ¿Cierto? Así que bueno Podemos aprovecharlo Si les gustó El video Bueno Apóyeme con un like Suscríbanse al canal Dejenme un comentario Ya sea De cualquier pregunta Que ustedes tengan Y yo bueno Voy a estar respondiéndoselas En cualquier brevedad Compartan el video Con sus amigos También Para que ellos puedan Entonces también Recibir esta información Y puedan aprovecharla Si También mencionarles Que bueno Me puedan seguir En Twitter Ya que en Twitter Estoy Fallo No Me sigue nadie Estoy solitario Ya se Le bajaran También en la descripción Para que puedan hacerlo Si Sin más nada Que decirles Bueno Me despido Y nos vemos En otro Vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!